Dando una mano, Vieto va jugando con Mauro Camoronesi, arranca Mauro Camoronesi, la hizo muy bien Mauro, verticaliza el juego, descarga para Zuculini, cortó bien Ramuspe Y va ahora en la salida de contra, el equipo Santa Fecino la ponen para Canué, arranca Canué, viene de izquierda a derecha, pasa por la línea media, toca para Albertengo La oiritó Gómez, se viene Albertengo, va a quedar mano a mano con Zaja, Albertengo, Albertengo, Albertengo enganchó, está, Albertengo enganchó otra vez, que golazo, Albertengo enganchó por tercera vez Penal, 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 penal de Peletini, Albertengo que había hecho una jugada de Messi, arrancó por izquierda, enganche para aquí, enganche para allá Se sacó otro de encima y Peletini lo barrió, y a los 36, Vigliano cobra la infracción y el penal para Rafaela 37, toma carrera el pelado Vera, casaca número 9 en la espalda, va Vera, le pegó Gol de Rafaela, Vera de penal, Zaja a la izquierda, Vera despacito al medio, y Rafaela a los 37, le vuelve a dar otro dolor de cabeza a Racing, ya no le alcanzan las aspirinas a la academia En este semestre, lo gana Rafaela, Vera de penal, casaca número 9, Atlético Rafaela 1, Racing 0 Fuerte al medio la definición del goleador de Atlético de Rafaela para poner arriba a la crema en el resultado Era superior Atlético en el desarrollo, ahora lo plasma en la chapa, en el resultado El equipo de Burruchaga que vino a hacer su negocio, que vino también a jugar con el clima que se vive en Avellaneda Y está consiguiendo el resultado, el rendimiento, el trámite, ya lo había aprobado, ya se había mostrado superior Le faltaba esa jugada que le dé un quiebre al 0 a 0, la consiguió con el slalom de Albertengo Y la definición en el penal de Diego Vera ¡Gracias!